El mercado de la telenovela en Latinoamérica es sumamente grande, en sus mejores momentos tuvieron mucha competencia las empresas que producían esto, porque producían los grandes canales de televisión, pero también habían grandes productoras que hacían más contenido y había un montón de oferta y ante tanta oferta hubo novelas que quedaron engavetadas, novelas que nunca vimos más allá de un trailer, más allá de un demo, por eso acá les quiero mostrar una lista de telenovelas que nunca vimos porque se quedaron en demo o porque simplemente ningún canal la compró o ningún canal quiso emitirla porque no les gustó el resultado. Actualmente Telemundo tiene dos novelas en stand-by que no entendemos por qué no la saca, una es La mujer de mi vida, donde el protagonista era Iván Sánchez, se grabó hace casi 3 años y aún esa novela no sale ni en streaming ni en televisión abierta y nadie sabe qué pasó con esa novela. Yo no creo que técnicamente haya salido mal porque Telemundo es una empresa bastante grande con gente técnicamente muy capacitada y en cuanto al guión es difícil decir si es buena o es mala porque a veces salen novelas que son muy malas y son un exitazo, otras que tienen un guión espectacular y son un fracaso, así que no sacarla porque a un directivo, a un ejecutivo le parece que la historia es mala, me parece contraproducente porque si entonces no la quieres meter en tu programación, véndela a streaming como Netflix, como Amazon, como VIX. Ahora hay mucho más espacio para distribuir contenido por lo menos en streaming, sin embargo Telemundo no sé qué le pasó con esta novela y parece que El Conde, la novela que hizo Fernando Colunga también va por el mismo camino y nunca la vamos a ver, ya se grabó hace casi un año, se iba a emitir en el 2023, ya estamos terminando el año y eso no va a pasar y Fernando Colunga ahora va a estrenar en Televisa y no creo que estrenen El Conde mientras El Maleficio esté al aire, así que seguramente esa tampoco la vamos a ver. Y en Televisa en el 2014 se iba a hacer una novela llamada Madre Sustituta producida por Giselle González donde le iba a dar su primer protagónico Esmeralda Pimentel junto a José Ron. Es una historia que no se grabó nada todavía pero sí se confirmó el elenco, se dio anuncio a la prensa, se entrevistaron a los actores pero nunca llegaron a grabar porque la historia trataba de la subrogación de vientre y eso era un tema fuerte para la televisión mexicana y más en el 2014. Era una historia escrita por Aida Guajardo que muchos decían que la que Aida sacó para Netflix este año que se llama Madre en Alquiler es esa misma historia pero ella dice en un comentario de Instagram que alguien le preguntó, ella dijo que no es la misma historia, trata el mismo tema del vientre subrogado pero no es la misma novela. Yo supongo que esa novela que iba a hacer con Giselle González los derechos le pertenecen a Televisa pero eso no le impidió a ella crear otra historia diferente que tocar el mismo tema porque el vientre en Alquiler lo tratan en varias historias y eso no le pertenece a nadie. Primeras pruebas de Madre Sustituta. Nuevo proyecto de Giselle González que se estrena la primera semana de febrero del próximo año. Supará el lugar de que te quiero, te quiero. En el 2018 Pedro Ortiz de Pinedo iba a hacer Nube y la chica azul que era una historia argentina casi que una copia de Floricienta que incluso en Argentina Cris Morena la creadora de Floricienta demandó a Florencia Bertotti la creadora de esta nueva novela. En Televisa se eligió un elenco encabezado por Renata Novny quien iba a ser la protagonista, se grabaron promocionales, se hicieron pruebas de cámara, se hicieron pruebas de vestuario. Dos días o tres días antes de comenzar las grabaciones cancelaron la novela porque ya no iba de acuerdo a los lineamientos que la programación de Televisa iba a seguir desde ese momento. Salvador Mejía iba a hacer una versión serie de Cuna de Lobos que se iba a emitir todos los domingos y Catalina Krill iba a ser Rebeca Jones y los protagonistas iban a ser William Levy y Dana García con Rafael Amaya en el personaje de Alejandro. Esta historia se grabó un piloto, no se grabó toda la novela pero se grabó un primer capítulo que era el piloto pero luego no la continuaron porque al parecer a la producción no les gustó o a los ejecutivos no les gustó y decidieron no hacerla y recientemente vimos que Diana Bracho comentaba que a ella le habían ofrecido hacer a la Catalina Krill de ese entonces pero ella no lo quiso hacer porque lo que hizo María Rubio ya era intocable y además no le gustaba el cambio que le dieron a la nueva Catalina que era una mujer más sexy como la interpretaba Rebeca Jones así que ella no quiso ese personaje sin embargo esta historia no se terminó de grabar y nunca vimos más allá de unas decenas La magia del amor fue producida por una productora independiente Estos dos terratenientes ven satisfechas sus ambiciones a través de un matrimonio que no solo une a sus dos hijos sino también gran parte de sus respectivas fortunas ¿Para dónde vas? Suéltame Él tiene que saber que no soy su verdadero padre Si se te ocurre decírselo va a ser lo último que hagas a mi lado ¿Y qué vas a hacer? ¿Crees que no puedo divorciarme de ti? Alegra, él no te lo va a perdonar nunca Nunca Encabezado por Caterine Fulor como Alegra Montalbán Triunfadora desde que se iniciara en el mundo de la televisión Ha extendido su carrera a todos los medios y formas del espectáculo Fernando Carrillo como Ángel Martínez Macarena es una novela que Lorena Rojas produjo en el 2013 Pero que nunca vimos al aire Ella la produjo de manera independiente Siendo protagonizada por ella y por Guy Ecker con Adriana Barraza de Villana El tráiler de esta novela es espectacular Yo no entiendo por qué nunca la compró ningún canal Se decía que Benevisión la iba a transmitir pero nunca se concretó Y la novela quedó estancada Lorena murió en el 2015 La novela se grabó en el 2013 Y no sabemos qué pasó con ese material Y al parecer nunca la vamos a poder ver A pesar de que el tráiler se ve fenomenal Amor de Madre es una novela que pintaba para ser un exitazo O por lo menos muy interesante Fue un piloto que presentó Telemundo a sus anunciantes Para un año siguiente pero que nunca se grabó Y al ver ese piloto uno dice Esta historia está buenísima Trata de una madre que tiene dos hijas gemelas Pero que esas gemelas crecieron separadas Y ninguna sabe de la existencia de la otra Mamá no le puedo dar un hijo a mi esposo Pero, pero el respeto Yo necesito un vientre Ayúdame, te lo suplico Ayúdame mamá por favor Te lo suplico Una historia bastante turbia Bastante dramática Pero muy interesante Y al parecer Era un tema muy fuerte para tratar en telenovela Porque ya sabemos que muchas telenovelas O la mayoría trata de ser conservadora Otra novela de Telemundo Que se quedó solamente en el piloto Es Las brujas de South Beach Que era protagonizada por Natalia Streiner Y la villana era Catherine Seachoque Era una historia de ciencia ficción De misterio De terror Porque como dice el título Eran unas brujas Que en el pasado Son quemadas en la hoguera Y luego en el presente Viven en South Beach Hay muchos otros demos y novelas Que no vimos Porque decidieron poner a otros actores Como en el caso del clon Y de Doña Bárbara Que en el demo El clon es protagonizada por Genesis Rodríguez Y Doña Bárbara por Gaby Spanit Pero luego cambiaron a las actrices Y si hicieron las novelas Y después hay muchos casos Como estos que les mencioné Donde hasta incluso se grabó Toda la novela Pero nunca salió al aire Díganme ustedes Si conocían algunas de estas novelas Y vamos debatiendo acá en los comentarios Si escuchan mucha algarabía en mi audio Es porque hoy son las elecciones en Argentina Y afuera están celebrando Los simpatizantes del candidato Que ganó O que tuvo la mayor cantidad de votos Así que disculpen un poco por el sonido Pero bueno Nos vemos en otro video Y los estaré leyendo acá abajo Chao ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.